Cámaras de vigilancia de un puesto de gasolina en el estado de Maryland capturaron una escena pocas veces vista. El momento preciso en el que un hombre saca su billete de lotería del bolsillo y se da cuenta que se volvió millonario. Este hombre sería el dueño de uno de los dos boletos ganadores de la segunda premiación acumulada más grande de la historia de la lotería estadounidense. El cajero de la estación de servicio narró como el presunto ganador no daba fe de los números que sus ojos veían en el papel. No es para menos, de la noche a la mañana pasó a tener 294 millones de dólares más.